La última luna, la vi a su nombre recién nacido, con ojos hombro de... Ya, esos son los ejercicios que yo hago de fonaudiología, eso me recomendó mi fonaudiólogo. O sea, no me recomendó, me diagnosticaron que tenía rinitis alérgica, que tenía los cornetes inflamados y que tenía lesión en las cuerdas vocales. Y la manera de recuperarlo era con una intervención quirúrgica. Pero antes, el día inversísimo, me podía recuperar a través de ejercicios. Y en eso está. ¿Y el ejercicio es hacer...? Hay varios ejercicios, ejercicios vocales, entre ellos este. Entre ellos este. Entre ellos este. Entre ellos este. Ese no, esa es la lengua no. Pero varios ejercicios así, 10 veces al día, no te pierdas. 10 veces al día. Ahí puede ser. Si la voz es el sostén económico de la familia. La voz, sin la voz. ¿Verdad? Todo se basa en la voz. Sí, entonces por eso que yo también a mis performance le metí, antes de la pandemia, que ya no hay performance ni nada. Pero antes de la pandemia le metía a la voz, le metía gesticulación, le metía caras, como las que estoy haciendo ahora y que... Solo ustedes pueden apreciar. Y así uno la va buscando al lado. Si la vida te da limones, habrá que aprender a hacer limonada. Hay que rebuscársela. Y dejarse llevar también lo que la vida te vaya dando. Como la vida te vaya llevando. Hace muchos años, yo participé en un concurso del Gánesela al Toro. ¿Conocen ese concurso? ¿El que está en las playas? Está en las playas, se hicieron concursos de televisión. Es un toro mecánico que se mueve bruscamente. Y la idea es que el participante logre estar el mayor tiempo posible arriba del toro mecánico. ¿Se hicieron un concurso de televisión de esto? Sí. Faltaban contenido. ¿Y qué tal? Bueno, yo gané este concurso. Yo, de los 15 personas que participaron, era el de más baja estatura, el de menor peso y menor fuerza. Partieron los primeros participantes. Creo que el menor peso, disculpa, el menor peso podría ser una ventaja. Allá quiero llegar. Más que el peso, fíjate. Soy todo oídos. El primer participante, un gallo manceteado, así las piernas. Así los tutos. Y el gallo se afirma con mucha fuerza al toro mecánico y se abraza y empiezan los movimientos bruscos, violentos, del toro mecánico. Era como un gallo que lo manipulaba esto. Claro. Era como un toro sobre otro toro. Así es. Pasan un par de segundos, pum, sale expulsado este gallo. Como era previsible. De ahí otro. Mismo caso. Uno, dos, tres, cuatro segundos. Y era un giro que hace la máquina, pum, a tierra. Y así con los siete o ocho participantes. Todos varones, todos tipos. Mocetones, grandotes, gallos. No sé si es gimnasio, pero... Que entraban con una actitud, perdón, pececito. Entraban con una actitud al toro y salían entreriéndose decepcionados. Sí, sí. Estabas ahí. Que fue así, tal cual. Fui uno de ellos. Entonces, llego yo y, bueno, unas miradas con este gallo duran uno o dos segundos. No, este gallo se va a caer antes de entrar al toro. No va a poder subirse el toro. Este gallo no se puede subir al toro. Y efectivamente, me costó subirme. Entre dos, pum, me empujaron y me subí al toro. Y las expectativas de la gente ya eran mínimas. Mínimas, mínimas. Por tu performance. Mínimas, mínimas. Y empieza a moverse el toro. Y es ahí cuando yo, por instinto, fíjate. Porque esto no me lo había enseñado nadie. Me aferré al toro, pero sin fuerza. Me posé sobre el toro. Y me dejé llevar por sus movimientos. El toro giraba hacia la derecha. Y yo, mi cuerpo, flexible, se giraba hacia la derecha. Como de goma. Introspectivamente cambiaba hacia la izquierda. Y yo me dejaba conducir por la bestia de metal. Y así van pasando los segundos. Yo veo alrededor estelas de imágenes de las personas que se van agolpando. A ver cómo pasan los 15 segundos. El toro se movía cada vez más fuerte. Cada vez más rápido. Y yo, sobre el toro, de alguna u otra manera lograba dominar a la bestia. Pero finalmente no estaba dominando a la bestia. Simplemente me había dejado llevar por el movimiento. Desde ese día aprendí esa lección. Que me gustaría humildemente transmitírsela hoy día. Sí. Y es que con la vida hay que actuar igual como yo actué ese día por instinto con el toro. Me dejé llevar. No me aferré con fuerza, con violencia. No quise imponerle mis términos. Simplemente me dejé llevar por la dirección en que el toro me llevaba. En que la máquina me llevaba. Con la vida hay que hacer lo mismo. Como les dije hace un comienzo. Si el de arriba te va a tirar limones, aprende a hacer limonada. Adáptate a lo que hay. Y ahí vas encontrando el camino. Con lo que se te entrega. Con las opciones que se te entrega. A algunos se les entregan más opciones en la vida. A otros muy pocas. A otros casi ninguna. Es la lección que yo aprendí ese día. Y siempre con una sonrisa. Siempre con una sonrisa. No está debajo de una sonrisa, fíjate. Gabriel. Me estoy riendo. José. Siempre con una sonrisa. Siempre. Con una sonrisa. Con mucha humildad te lo estoy diciendo. Fue lo que yo aprendí en esos juegos. En una feria perdida. En el sur de Chile. Y gané. Increíble que uno puede ir a los juegos mecánicos una tarde de verano. Y volver con una lección para toda la vida. Me bajé del toro mecánico. Miro a las personas que se habían burlado de mí. Y entre cuatro o cinco cabros me agarré una patada. ¿Por qué? ¿Por qué? No, hasta el día de hoy no me lo explico. Están haciendo limonada. Yo simplemente le di una lección de vida. Que no fue comprendida en ese tiempo. Dicho esto, me voy a descansar. A mi cripta. ¿Hoy día qué día es, chiquillas? Hoy día estamos a 13 de mayo. No, jueves 14 de mayo. ¿Jueves 14 de mayo? Perdón. Miércoles 13 de mayo. Toda la razón. Miércoles 13 de mayo del año 2020. 2020. ¿Y qué vamos a hacer con este año? ¿Qué van a hacer el Ministerio de Educación con este año? ¿Qué van a hacer los colegios? ¿Se lo saltan? ¿Cómo que este año nunca fue y los que estaban en octavo básico siguen en octavo básico el próximo año? ¿O al revés? ¿Los que están en segundo medio el próximo año pasan a tercero medio sin haberse movido de su escritorio? Pase lo que pase va a ser raro porque si los que están en octavo el otro año vuelven a estar en octavo, no deberían estar con clases online. Si no les va a servir, mejor que lo aprendan bien el otro año. Yo escuché que hay gente que quiere eso, que se termine el año y que lo pasemos en blanco, como que este año nunca fue. Pero entonces desde kinder, o sea, las consecuencias de esto durarían aproximadamente 12 años porque los de kinder tendrían que repetir kinder porque no pueden avanzar. ¿Cómo que este año no vale? Y cuando salgan de cuarto medio van a salir con un año más que cualquier otra generación. Yo lo haría pasar de curso a todos, ¿no? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Pero si un niño no aprende, después esa persona se convierte en un profesional pero que no aprendió, no tuvo una formación, ¿qué tanto? ¿Se vuelve un profesional? ¿Qué tantos? Uno se vuelve un profesional cuando estudia lo que va a ejercer. Por ejemplo, si yo estudio mecánica automotriz, ingeniería, me meto a estudiar eso y ahí lo aprendo. ¿Qué me va a importar el quinto básico? ¿Tú crees que una persona tiene que salir de su casa y entrar a estudiar cuando ya tiene 17 años? O sea, entre los 0 y los 17 años se queda en la casa, jugando con tierra, las polquitas. Si las condiciones sanitarias no evolucionan, no me parece mal. Ah, no, pero con lo que está pasando. Ya, pero habla en serio. ¿En serio piensa eso? Sí, en serio pienso eso. Que no debería existir la enseñanza básica ni media. No, no, no. Pienso que podríamos pasar por alto a este año. Ya, pero pasarlo por alto para el próximo año, volver a estar en el mismo punto que estábamos en enero del año, en marzo del año 2020. 2020, claro. Correr y si hacemos algo mejor, empezamos el otro año y que sea... Estamos en la reunión de gabinete aquí. Y que sea 2020 también. ¿Como cuando atrasan la hora? Claro, porque recordemos que el calendario que tenemos en la actualidad, ¿cuántas veces ha sido cambiado? El gregoriano. El gregoriano. Fue cambiado. Entonces, ya que la pandemia fue histórica, llevémoslo un paso más allá en la historia de la humanidad y cambiamos el calendario. No es mala idea. Entonces, el 31 de diciembre de este año 2020, nos damos el abrazo y todos con cotillón, con los mismos anteojos de 2020. Y pasamos de 20 al 2020. Claro, del 2020 menos al 2020 más. Claro. Y todos siguen en los mismos cursos. Todos los mismos. Y este año queda perdido en la historia. Queda perdido en la historia. Sí. ¿Cómo pasa a veces cuando son las 12 de la noche y vuelven a ser las 11? ¿Eso ahorita quedó perdido en la historia? Nunca existió. ¿Y este programa? ¿Perdido en la historia? Me parece. No, ¿por qué perdió en la historia? ¿Y por qué te parece? ¿Y por qué le parece? No. ¿Estás atendiendo para los dos lados? O sea, se cae ahí mismo. Me parece que vamos a ir con los cumpleaños de hoy día. Ah, sí. No chaqueté. Me la saqué de la manga, patito. No chaqueté. Oye, ¿saben quién está de cumpleaños un día como hoy? ¿Un día como hoy? Un día como hoy. ¿Cómo hoy? Claro, hoy. ¿Quién está de cumpleaños hoy? Cantante de Estados Unidos. No muy conocido, pero tiene una canción que me gusta mucho. Que se las quería presentar. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Ah, lo cacho. Lo cacho. Esta canción que creo que es de una película. La Dama de Rojo. La Chica de Rojo. La Chica de Rojo. Una película muy famosa en los años 80. Una comedia. Yo me tocó verla después en la televisión. Protagonizada por Kelly LeBrock. Una actriz que se robó el corazón en ese tiempo de los adolescentes, de los espectadores. Hombres mayores también. Kelly LeBrock. Hay una escena que viene de otra película. Viene de una película de Marilyn Monroe. En que Marilyn y luego Kelly LeBrock van por el metro y el airecito que tira de abajo del metro les levanta concretamente el vestido. Sí, una escena que se recuerda hasta el día de hoy. Así es. Y en esta película de La Chica de Rojo, Kelly LeBrock viste un vestido rojo. Y el protagonista la ve ojos de huevo frito. Ojos de huevo frito. Y desestabilizan su matrimonio. Una comedia bien liviana pero que tuvo mucho éxito y de alguna manera de la mano de esta canción. Claro. Ah, entonces esta canción cuando alguien la escucha remite a la película. A mí al menos me sucede así. Claro. Sí. Claro. Y su autor, sí, Wonder, de cumpleaños un día, ¿cómo es? ¿En qué está hoy día? ¿Cómo, cómo? ¿70? 70 añitos, sí, 70. ¿Y cómo lo está pasando con el bicharraco? Debe estar en su casa cuidándose. Guardado. Debe estar guardado. Debe estar guardado. 70 años, es población de alto riesgo. Lo que sí es un dato curioso, hay un Instagram que no es de él, pero es de la familia. Stevie Wonder Family. Ya. Tiene una cuenta verificada y todo, en la cual transmiten en vivo 24 horas sin parar. Van cambiando de DJ. ¿Con esta misma canción? No, con canciones de su repertorio. Están todo el día. ¿Pero tanto repertorio tiene? Tiene harto repertorio. Tiene harto repertorio, sí. O sea, yo conozco esta nomás, pero sé que tiene harto repertorio. Y no le están celebrando el cumpleaños, no está con la familia celebrando el cumpleaños. Es que hay una persona ahí tocando, no sé qué estará haciendo la familia, pero está tocando una mesa de DJ. Ah, Stevie Wonder tiene que estar al lado. Mantel de plástico. Vasito café. Gorrito en punta, triángulo. Vasito rojo como el de Anuel. Mantel de Pokémon. Y entre ver y bigote, poniéndole. Torta del Toy Story. Torta de micro, nosotros no decimos una torta de micro. Sí, debe estar ahí celebrando sus 70 años. Cumpleaños un día como hoy. Pequeño recuerdo aquí, que nos gusta recordar a la gente que está en el año. Es como un hombre sobrio él. Elegante en sus presentaciones, pero como sencillo. Claro. Yo me toca ver en Instagram a los futbolistas europeos que están en las ligas europeas y que recién están volviendo a entrenar. Sí, algunos y otros, ni por si acaso. Y los veo en sus casas, con las familias. Están buenos para mostrar la casa por Instagram, que no tienen nada más que hacer. La señora, dos hijos, dos o tres hijos, un buen perro. Y se ve un pastizal. Y un pastizal recién cortadito. Un pastizal verde, verde, al borde, la piscina. Sí, algo común. Son buenos para el pasto verde, tipo mesa de pool, piscina y una especie de ventanales gigantes que dan algún... Casa color clarito, ¿o no? Como color blanco, color crema. Y la cocina, amplias instalaciones. Las que les gusta la cocina, pero... ¿Y por qué? Ya está el buen izquierdo del Atlético Madrid. El lateral derecho del Tottenham. Con la señora... O los futbolistas latinoamericanos que están allá. Ah, también. Claro. Generalmente con señora que los apoyó desde temprana en juventud. Sí. ¿Y qué? ¿Tú viste la serie del Barcelona? Vi la serie del Barcelona, sí. Pero ¿sabes qué dejé de verla? Nunca apareció Shakira, que era el interés que yo tenía por esa serie. Shakira. Ah, ¿y cuando van a la casa de Piqué? No aparece. ¿No? No aparece. No aparece Shakira. Después venían varios capítulos más. Pero no la dejé de verla. Oye. No apareció ni Arturo Vidal. Aparecía asomado. Nomás hizo un gol. Lo entrevistan. Cortito. Puro Messi. Puro Messi y Suárez. Parece que se va a ir del Barcelona. Sí. Arturito. Entonces los que estaban haciendo un documental... Está pedido. ¿Para qué vamos a... Claro. ¿Para qué? Peditarlo tanto, sí. No voy a ir. Se va a ir. Les digo algo a los realizadores. Se va a ir. Tienen que haber llegado los directores. No va a ser la figura de Messi que la muestran. Hasta el cansancio. Hasta el cansancio. Yo cuando estuve en el Barcelona... Yo cuando jugué en el Barcelona... No, cuando estuve en Barcelona, les conté. Me subí a un taxi y leo primero. ¿De dónde son? Y el taxista era... Catalán, catalán. Catalán, catalán. Te habló en español de buena onda. No, me habló en... ¡En catalán! Pues si era catalán, catalán. Ay, tú entendiste. Es que es ahí que se entiende. No, cambia mucho. Pero es como parecido. Mira, ponte catalán. Es como el portugués que se parece. Y le dijimos que éramos chilenos. Y yo, evidentemente, le dije... Ese año... Había jugado a Alexis Sánchez. Ah, en el Barcelona. Sí. Me miró y me dijo... No le fue bien. No le puso empeño. Pa, ¿dónde? Eso dijo este gallo, po. Me ayudó y me iría a bajar del taxi. No le puso empeño, dijo. Y todo en catalán. Todo en catalán. Todo en catalán. Hay programas de televisión en catalán. Los locales comerciales, nombre en catalán. Claro, es como un país... Sí, pues para... Cataluña. Claro, para cobrarte, sí. En cualquier idioma. Le sirve a cualquier... Cualquier billete le sirve. Oye, ¿saben quién está de cumpleaños un día como hoy? Esta les va a gustar. A ver. Sobre todo a vecesito aquí. A ver. En 1961... En 1961... Nace... Estaba en el cielo de los bebés. Esperando mi turno. Todavía no me tocaba. Y faltaba arte para que me tocara venir a... A revolver la lata. Nace Estrella de la NBA. Estrella de la NBA. Ya retirado. Ya retirado Estrella de la NBA. 1960... No, me pillas. Me sorprendes. Estrella de la NBA. Jugaba en la época de Michael Jordan. Pelo pintado de todos colores. Loco. Ah, ¿el gusano Rotman? El gusano Rotman. Hemos hablado mucho de... Del gusano Rotman. Sí. En un capítulo que nos salió al aire. Recuerden que lo hicimos y después no se grabó. Ahí fue cuando hablamos de él. Pero después hablamos de él como pololo de Madonna. Ah, también. Hablando de Madonna, salió el gusano Rotman. Ya se habló de este señor Rotman. Era defensa de los Chicago Bulls. De los Chicago Bulls. Mucho tatuaje. Sí. Excéntrico. Excéntrico. Hace poco fue a una fiesta con Kim Jong-un. Sí, pero... Amigote, amigote de Kim Jong-un. Otro que bien baila. Revivió Cuento Aparte. Revivió Kim Jong-un. ¿Y cómo va a celebrar su cumpleaños el hombre? En cuarentena. Yo creo que todos los que están en cuarentena celebran igual. Se le ingenia. Harta videollamada. Perdón. Una torta pequeña. Y listo, a dormir. Pero mira, ¿podríamos ver cómo está celebrando Stevie Wonder? Si subía alguna fotito. Stevie Wonder Family en su... El Instagram. En su Insta. Y después vemos el de Dennis Rotman. Ah. A ver cómo están celebrando. ¿Cómo celebraron? Mira, Stevie Wonder está transmitiendo en vivo. Porque hay muchos... Hay muchas personas que están en... Que les ha tocado su cumpleaños en cuarentena. Sí. Y que lo han pasado mal. Sobre todo los que están acostumbrados a hacer fiestas, celebrarlo. Claro. Y ahora no poder hacerlo. Algunos que lo hacen igual. Sí. Lo que está pésimo. No, pero se aconseja por videollamada. Sí, Wonder está en vivo. Mira, lo pongo. A ver. Sí, es que está ahí. Sí. A ver. ¿Qué es la onda de ellos? Quería que estuviera escuchando a Noel. No, pero es la onda de ellos. Es como el funk, así. Están despiertos ahí los... Los Wonder. Sí, los Wonder. ¿No se ve a Stevie? No, no se ve. Se va a acostar ya. Se van a acostar. Estaba durmiendo anclado. Sí, señor Rotman sí nos da noticias. ¿Y no lo tienen? No. Tienen que tener Insta. ¿Hay algunos que se rehusan al Instagram? Yo creo que el gusano Rotman, conociéndolo, el hombre la salió a revolver. Yo creo que el hombre la salió a revolver. Sí, igual. ¿Y la cuarentena? Yo creo que no la respeto. Conociéndolo, 59, va a cambiar de folio. Se fue a Las Vegas, se fue a Las Vegas. Está todo cerrado en Las Vegas, dicen. Sí. Pero ahí arrendó un casino. O puede haber comprado 100 maquinitas para ver quién tiene fiebre. Ah, claro. Pásalos con fiebre nomás. Pásalos con fiebre. Hacía el loco. Conociéndolo, está haciendo una fiesta. Compró los dispositivos para ver quién tiene fiebre. Pásalos con fiebre. Pásalos con síntomas. A mascarilla. Todos con mascarilla. Pero nada más. Pura mascarilla. Pura mascarilla. ¿Mascarilla? Mascarilla y para abajo nada. Calato. Calato y mascarilla. Y con fiebre. Y afiebrao. Y música de Stevie Wonder transmitiendo desde la casa. Afiebrao también. No, si el gusano de Rotman es loco. Por eso te digo. Están buenos los cumpleaños. Están buenos los cumpleaños. Dos personas de cumpleaños en Estados Unidos. ¿Tauro o Géminis? Tauro. Tauro. Tauro, sí. Estamos en la época de los Tauros. También está de cumpleaños y con esta termino. No, no termino. También está de cumpleaños. Tanto anuncio. No hay tanta duda. Oye, volvemos a Chile. 1954. Cumpleaños también un día como hoy. Feliz cumpleaños. Chileno. Director técnico. Tanto. Sí, parece que algo tiene que ver con él. Director técnico muy conocido en Chile. Director técnico muy conocido en Chile. Nelson Bonifacio. No. Se caracteriza por un bigotillo. Un bigotillo. ¿Bigotón Ascargort? No. Bigotillo y creo que Peineta en el bolsillo. ¿El Lulo Osoías? No. Jorge Peineta Garcés. Ah, Jorge Garcés. 6.6. Cumpleaños un día como hoy. Entrenador de Club Deportivo Ferroviario. Almirante Arturo Fernández Vial. Sí. Les prohibió escuchar reggaetón. Les prohibió escuchar reggaetón o cumbia. Actualmente está en Fernández Vial. Actualmente. Peineta Garcés. ¿Cuánto cumple? 6.6. 6.6. Impequi. 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 Muy de la pinta formal. Campeón con Wanders. No sé si alcanzó a dirigir la selección chilena. Sí, alcanzó a dirigir. Un periodo breve. Muy breve. Creo que dos partidos. Jugó un partido amistoso con Francia. Se fue de 2-0. Perdió. Perdió. Perdió la selección chilena. En ese entonces se decía, ah, no perdimos por tanto. Incluso yo mismo dije eso. Ah, no perdimos. Incluso se le plaza Italia. Que en ese tiempo nos guían tantas victorias como en la época ya posteriori en que a ustedes les tocó estar. Sí, un 2-0, no. Dorada, no. No se ve con mal ojo. No, perdimos 3-0. Bien. 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 Así se decía antes. Y Jorge Garcés en esta época sigue siendo conocido. Pero no tanto por su labor de técnico, sino por un gif que anda. No sé si lo han visto. Cada vez que a alguien le pasa algo que le da rabia, hay un gif del que da una pata al aire. Sí. ¿En qué estará este caballero? Tiene Garcés. A ver, búscalo. En Instagram. Yo me lo imagino en su casa, con una pizarra gigante, planeando distintos esquemas para que el vial salga campeón este año. Pero incluso hoy día, en el día de su cumpleaños, sabiendo que el torneo no parte pronto. Es uno obsesionado. No, yo creo que está con la señora, con los hijos, tomaron once, tortitas, fueron a un par de tortitas, apagó vela y hasta ahora ya está en el dormitorio. Sí. Arroba Jorge Garcés de té en Instagram. Ahí sale con la bolera del Fernández Vial, efectivamente. ¿Viste? Sí. ¿Y no subió fotito hoy día? No, solo subió una foto del estadio de Collao, lleno de hinchas de Fernández Vial, y escribió, ¿cómo se extraña? Sí. El 16 de abril. Ah, el 16 de abril. El 16 de abril, es que no se tiene noticia, ¿eh? Aproximadamente un mes. Preocupante. Aunque conociéndolo, tal vez, está en el mismo avión. El gusano. Con el gusano. Con el gusano. Con mascarilla y calato. Mascarilla, calato y con la amiga de Carmen Electra. ¿Conocé a Carmen Electra? Carmen Electra, actriz y que fue novia del gusano Rotman. Oye, los cubiertos se inventaron como hace 500 años. Seguimos bolseando aquí en la última luna. ¿Tú sabes qué? Hay países en que no se come con cubiertos. Yo les conté que vi un reportaje en Canal 13 de chilenos en... ¿Te acordás de dónde era? ¿En Uganda? ¿Honkong? No, no. En Uganda. Era un país africano. ¿En Uganda? En Uganda. Bueno, la cosa es que ahí contaban que no se come con cubiertos. Se come con la mano. Comer con cubiertos, de hecho, es como de... Antigénico. De ordinario. Claro, antigénico. Y se te ponía a pensar... Verdad un poco, porque te ponen un metal. Nunca lo vas a lavar tan bien. Porque la rendija del tenedor, por ejemplo. Claro. A mí siempre me dijeron que la parte de las cucharas, el del mango, estaba muy sucia, llena de bacterias. Sí. Sí, po. Por eso es que ellos optaron de toda la vida por comer con la mano. Y después te lavas las manos y las manos bien lavaditas. Yo me acuerdo que cuando chico, llegaba una visita a la familia, que era amigo de la familia y llegaba a celebrar Navidad y Año Nuevo. Y yo cuando chico, ese concepto amigo de la familia, no me parece. ¿Por qué? Si las familias tienen amigos. ¿Por qué no te parece? ¿No te parece el concepto familia? ¿Ni el concepto amistad? No, no era amigo tuyo. Desarrollaría la idea, pero maestro se iba con su historia. No, era simple. Él tomaba en un vaso y... ¿Quién es este señor? El amigo de la familia. No me gusta ese concepto. ¿Pero por qué? ¿No te gusta el concepto? Y yo como veía que yo era un niño, entonces cachaba que está pasando algo aquí. Y yo veía que no era de la familia, pero era amigo. Me identificaba el vaso en que tomaba él. Y ese vaso estaba todo el año en un lugar para que nadie más tomara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estúpidamente cuando niño pensaba que él no era tan cercano, como que podía infectar el vaso. ¿Esto era época pre-Covid? Un visionario. Pre-Covid, pre... ¿Pero qué pensabas? ¿Que este caballero podía contagiarlo de cólera? ¿Fiebre? ¿Fiebre amarilla? ¿Fiebre aftosa? ¿El ébola? ¿Faragata portuguesa? No sé. ¿Cómo venía? No sé, de otro lado. Me pasaba rojo. ¿Pero de dónde venía? ¿Este señor? ¿De otro planeta? ¿De cherno? Es que llegaba para la pura Navidad y Año Nuevo. Entonces como que lo veía una vez al año. Pero llegaba con mala pinta a lo mejor. No, llegaba con buena pinta. Perfumaba y todo. Pero como llegaba una vez al año, sentía que invadía los vasos. ¿Pero con qué perfume llegaba? ¿Llegaba con un Old Spice, con una columna inglesa? ¿O llegaba con un... Con un Paco Rabanne. Un Brut, un Paco Rabanne. Llegaba con... ¿Cómo es que usaba yo? Mi, mi... Yo usaba uno y te decía, yo uso este nomás. Al de... Ahora ya no, ahora no están las finanzas. No están pasando el lujo. ¿Verdad? ¿Cuál usaba yo? ¿Tú también te lo compraste, Gabriel? No. Pero no sabía, no me dan las finanzas. ¿Te compraste el mismo, eh? Se compró el mismo, pero sin saber. ¿O con saber? No. ¿Anda copiándome los aromas? Se echaba al polerón y decía, este polerón parece que se lo presté a Felipe. ¿Quién es Felipe? No sé. Ah, esecito. O sea, no lo vamos a... No me acuerdo el perfume. ¿Perfume? Bueno. Ay, me gusta hacer perfume a todo esto. ¿Es bueno va el perfume? Yo soy bueno. Me gusta el perfume. Yo no sé bien cuánto se echa. Harto. Harto. Hay que echarse harto, que se note. Si parece que no tiene el perfume. Hay que se note. Y una vez me compré un frasco. 100 lucas. Ah, ya me acordé. 100 lucas. Invictus. El Invictus. El Invictus. No, yo soy del perfume. El Invictus. Pelograso va a traer. Pero perfumado. Pero perfumado. La coleta. Inmunda. Pero perfumado. El cuello y la camisa perjudío. El cole se resbala. Pero perfumado. Perfumado. Cadenón. Cadenón. Dudoso. La guata que te rebalsa. El pollo chupado. Pero perfumado. Pero perfumado. Hubo un tiempo en que Gabriel usaba flaño. Ah, clásica. Un clásico. Un clásico. Pero él sin saber que era clásico aparece. A ti te gustó. Entonces se comprueba que era tan bueno el aroma. Que te gustó años después sin saber que era un clásico. Sí, a mí me gustó. Y dije, uuuh, que ojalá nadie más descubra esto. Y después me enteré que era un clásico. No, pues Rodrigo flaño. Rodrigo flaño. Rodrigo flaño. Verde. Sí, está el Rodrigo flaño y el Old Spice. Como los clásicos. O el Kabuki. Me acuerdo que tenía comercial. Con Kabuki. Todo puede ser. Y yo me echaba medio frasco de Kabuki. Tú pensando que todo puede ser. Porque todo puede ser. No pasaba nada. Y en los Axe. Los Axe. Hay un comercial que, más de algún ingenuo, más de algún ingenuo, capturó en Axe. Se suponía, según el comercial, el tipo que lo usaba, era raptado por un enjambre de mujeres que lo deseaban solamente por el aroma de este perfume. De muy mal gusto. Creo que era Axe de chocolate. El comercial. ¿Recuerdan la fragancia de Axe de chocolate? Y finalizaba el comercial con el mismo tipo en un primer plano, diciendo Axe. Y gruñía como una bestia. Y aparecía una mano femenina que lo quitaba de cuadro, de la imagen. Imagino que para seguir solazándose con este tipo. Con ese irresistible rugido. Sí, sí. Otra época. Otra época. Otros conceptos. caducos totalmente. Kabuki. Conceptos kabuki. Yo usaba la de Avon. Blue Blazer. Había uno como un toro. Con ese de Avon pasabais siempre bien. Pasaba a piola, andaba perfumadito, colegio. ¿Cómo se llamaba el del toro? Will Country. Eso usaba yo. ¿Por qué dijiste que no te acordabas? No, me acordé recién. Yo usaba una... Cero éxito. Yo usaba una que tenía forma de cuerpo de un hombre. La botellita tiene la forma de cuerpo de un hombre. Esto no me acuerdo. ¿Cuál será? Soy malo para los nombres, pero bueno para los perfumes. Yo cuando he podido tener la plata, me compraba perfumes. Y una vez me compré un frasco de 100 lucas. 100 lucas en perfumes. ¿Y cuánto te duró? Una mañana. No, no. Me duró harto. Me duró harto. Lo cuidaba. Era... A ver, aquí googleé. Perfume. Cinco rociadas. Que harto igual. En base, yo me perfumé harto. Dice perfume Jean Paul Gaultier. Jean Paul Gaultier. Es. Jean Paul Gaultier. Jean Paul Gaultier. Caro también. Caro. Y lo mismo yo decía. Si estoy comprando un perfume. Si estoy invirtiendo en esto. Esto que 100 lucas. Que huela bien. Y que se note. Que se note. Una vez escuché una cabida diciendo. No, este tipo es un perfumado. Dije, ¿qué tiene de malo eso? Sí. Se queja la gente. Porque alguien anda sin perfume o con perfume. No, perfumado. Perfumadito. Si hay que elegir por una o dos también. Perfumado elijo yo. Yo sé que las principales perfumeras están en Francia. Están en Francia. Los franceses fueron los inventores del perfume. Malos para la ducha. Según se cuentan las crónicas. Y por eso nació el perfume. Por feos para la ducha. Por eso nació el perfume. No me consta. No lo sé. No lo sé. Pero ahí están las casas perfumeras más famosas del mundo. Y en la Sofri los perfumes estaban muy baratos. Yo recuerdo ver mis primeros viajes a la Sofri en Iquique. Y me traje cinco frascos de Jean Paul Gautier. Todavía no tenía la plata para comprarme el original de Cien Lucas. Me dejaron todas las casacas manchas. Todas las casacas manchas. Porque también compré casacas. Tres casacas de estas de chiporro. Cortaviento. No, chaquetón. Ah, chaquetón. Chaquetón chiporro. Ay, que hay ahí. Que hay pochito apretadito. Y me las manchó. Las tres casacas me las mancharon los Jean Paul Gautier. Pero no tenía rociador. Sí, tenían rociador. Porque yo me echaba en la oreja. En la oreja. General. Y todo lo que es torso. Todo lo que es torso. Y ahí me las manchaba las casacas. Los Jean Paul Gautier falsos. Por eso que de ahí invierto. Y ahí me compré la Coca-Cola en litro y medio. Pero de Jean Paul Gautier. Love Me. Y un bebé había otro. Ah, se lo hubiera hecho. Rico también. Rico. Jean Paul Gautier. El perfume más vendido en España. El año 2019. Sigue vigente. Todavía queda manjar. Les traje una historia. Que paso a compartir con ustedes. Les quiero presentar. Pero compártela nomás. ¿Por qué paso a compartir? ¿Un paso? ¿Dónde voy a dar? Pero las mismas críticas que me tenía que hacer. Es que aprendí rápido. Son muy simpáticos. ¿Y a qué trajiste? No, los quiero dejar pensando. ¿Cómo no? Ya. Ya, compártela. Ya. Gary McKinnon. Gary McKinnon. Eso les traje. ¿Quién es Gary McKinnon? Les traje la historia de Gary McKinnon. Gary McKinnon. No, no, no tengo idea. No está en mi radar. No está en mi, no. No. Esto es simple. Él era un, él es un hacker muy conocido estadounidense. ¿Ya? Ya. Conocido estadounidense. Y se muda a vivir al Reino Unido. Ya. Él es muy fanático del, de los ovnis y de todo. El hacker. El hacker. Muy fanático. ¿Y con pinta de hacker? Con pinta de hacker. Pinta loco. Loco. Y pasaba todo el día en el computador. ¿Y cuál es la pinta? Es, eh, vestimenta despreocupada. Vestimenta, como todo hacker. Como todo hacker. Y como pasa tanto tiempo por la pantalla, ya sufría problemas a la vista. Segatón. Segatón. Segatón, ya. Miopía. Miopía. Astigmatismo. Astigmatismo. Y cataratas. Cataratas. Harto. Harto. Sí, harto. Lente. Lente óptico. Lente óptico. Ya, pelo. Iba a papel de quién un poquito. Iba a papel de quién. Despeinado. Despeinado, papel de quién, pero... ¿Rubio? Rubio. ¿Lo conoces? No, no, no. Barbita, patillas, bigotín. Barba de tres días. Parece que cada tres días iba al baño. Esa es que está. Cada tres días ya. Porque el hombre obsesionado en su trabajo. Obsesionado todo el día. Frente al computador. Claro. Y resulta que en el año 2000, él se pasa todo el día en el computador, en el computador, y logra entrar a los computadores. Le subían la once al... Le subían la... Le tiraban un pan con... Me imagino. No sé, no sale en la entrevista. Con señora, armó familia... No. El bebé en la casa de la mamá y en el subterráneo... Pobre señora. No tenía tiempo. Claro. Pero la mamá decía, no, es que el genio está arriba... Está jugando. Está jugando play. No sabía la mamá que era... Su hijo era un hacker. Un hacker. Le está interesando la historia. Resulta que un buen día, él muy aficionado a este fenómeno, ovni, a combinación, etc. ¿Se drogó a esta persona? Pregunto. No, porque no tenía tiempo. No tenía tiempo de drogarse. Perfecto. Porque estaba todo el día en el computador. Obsesivo. Muy obsesivo. ¿Algún trastorno? ¿O obsesivo porque estaba todo el día metido en el trabajo? Pero no se le diagnosticó nunca algún trastorno. Nunca se le diagnosticó. Perfecto. Porque no tenía tiempo para ir al doctor. Ya. Y la mamá tampoco lo... Preocupada la señora, me imagino. Preocupadísima. Me imagino. Pero decía, algo estará haciendo en el computador. Y resulta que este señor, Gary... Ya. Intenta... Está ahí en el computador. Y de repente en el año 2000... Intenta aquí, perdón. Intenta ahí en el computador. Intenta hackear servidores de Estados Unidos. Él desde el... Para desistirizar al imperio americano. Claro. O por chistoso. No, por sapo. Por sapo. Quería saber qué onda en el Pentágono. Quería saber qué onda... Exactamente. Y por primera y única vez en la historia... Se logra acceder a los computadores del Pentágono... ¿Año? 2000. Por primera vez en la historia se logra... Y única. Entrar al Pentágono. Entrar al Pentágono. Y a la NASA. Y estuvo... No sabían en el Pentágono ni en el gobierno... No. Americanos lo que se les venía al año siguiente. Se infiltró... Y estuvo un año... Buscando en todos los computadores... Información. ¿Quién mató a John Kennedy? ¿Quién mató a Marilyn Monroe? Claro. Buscando información. Y me imagino que mucha información... Normal... Los negociados de Butch con... Con la familia de Bin Laden. Y lo copiaba en un disco duro. En Financiaisis. Los mismos gringos, parece. Y claro, él se metía en la noche... Y logró estar un año. Y de repente... Y la mamá... No, preocupadísimo. Era por su hijo... Su hijo con... Con un ojo... Chiquitito. Dos milagres de pan de ojo. Todo el día metió en el computador. Cero polola. Cero. Cero polola. Cero. Cero polola. Y logra saltar 97 computadoras de la NASA. Y del Pentágono en total. Este cabrón no le trabajaba un día a nadie. O tenía pega aparte. No, es que no necesitaba plata para esto. Estaba a la percha de la mamá. Hasta el momento. Una persona en su cama. Entrando al Pentágono y la NASA. Un año entero. Y logró entrar. Ya. Ya. Logra entrar. Y se infiltra. Y él espera la noche. Se supone que había un turno en que no estaba nadie mirando los computadores. Y él ahí se movía. Porque cuando él se metía. Se movía la flechita del mouse. En los computadores. Y se pone a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y de repente... ¿Y el guardia de la NASA? No lo cachó. ¿Es decir, te vas a ser guardia? Ah, está yendo así somos. El guardia de la NASA estaba yendo así somos. Estaba yendo así somos. Estaba metido. Y como estaban hablando de la NASA. Sí. Se quedó pegado. Ya, perfecto. Y resulta que buscando, buscando, buscando. Le preguntan. ¿Y qué lograste encontrar? Y dijo. No mucho. Salvo una cosa interesante. Una planilla Excel. En donde se detallaba. Había una lista de generales. Me imagino militares. Distintos rangos. Y al lado, una descripción que le llamó mucho la atención. Decía. Por lo tanto, tal nombre. Terrestre. Terrestre. No terrestre. Encontró una lista de oficiales. Y algunos de ellos no eran de la Tierra. ¿Y qué? ¿De dónde venían entonces? No. ¿A alienígenas? Posiblemente. Y esto, este joven, este caballero, lo imprimió. Lo copió. ¿Son documentos que podamos ver o solo tenemos que confiar en una persona que está un año entero, sin trabajo, en su casa, pechándole a la mamá? No. Logró copiarlo. Es confiable. Es confiable. Logró respaldar la información. Es confiable. Y resulta que descubre esto. Que a helado. Dice. Descubrí esto. Tengo que buscar más cosas. Y en ese... ¿Y esto con una camisa de fuerza? No. Todavía normal. Y dice... Pero se obsesionó. Dijo. Tengo que buscar el doble de tiempo. Y de repente, alguien en la NASA echó el ojo y lo pillan. Que se está moviendo el puntero del computador en un computador por allá lejos. Se ponen a investigar sin decirle a él, sin que se dé cuenta. Y dan con su paradero en Gran Bretaña. La misma noche, o creo que el día siguiente, le caen a la casa. Arrestado. Por la Interpol. Y se va en Cana. Gary McCain. McKinnon. Hasta el día de hoy preso. Le dan una sentencia de 40 años. Le confiscan toda la computadora. Y esta entrevista está en la BBC. De Londres. Lo lograron entrevistar no sé cómo. Y actualmente... Desde la cárcel. Y no tiene los documentos que dice. Y hay general que son extraterrestres. Se lo robaron. O sea, eso... Y nadie le cree, me imagino. Claro, estaría en duda. Pero lo que no está en duda es que logró entrar y penetrar la NASA y el Pentágono. Y por eso está preso. Y la mamá... Por ciberterrorismo. Sigue sufriendo con... Debe estar más tranquilo igual. El natri. ¿Qué es lo que os pedí? Está más tranquilo. Aunque yo creo que más de algún celular le han pasado. Y se le ha dado a comunicar. El hacker haga de su... Para que el tonto de los computadores... Ajá. ¿Y nadie le cree? ¿O hay una persona que le cree? Parece que hay una persona que le cree. Parece que hay una persona. Parece que hay una persona. Tú. El divulgador de mentiras. Buen trabajo. Un aplauso para José que nos trajo hoy día... Este interesantísimo... Cuento de hadas. José es la historia. Gabriel es la música. Gracias. Búsquenlo y saquen sus propias conclusiones. Me gustó darle los aplausos. Y aprovechamos de aplaudir a Gabriel por la historia que nos trajo antes... De los cumpleaños. Que nos lo aplaudimos. ¿Verdad? Del Peineta. Del Peineta Garcés. Oye, se me quedó un cumpleaños en el tintero. Y le quiero presentar a una persona... Apodado... El Rey. Y no me refiero ni a Arturo Vidal. Ni a Don Omar. Ni a Tommy Rey. Ni a Luis Dimas. Ni a Luis Dimas. El Rey del Suiz. Ni a Carlos Cáceres. El Rey del Metro Cuadrado. Ni a Romeo Santos. El Rey de la Bachata. Ni a Nicky Minaj. The Queen. Ya. Ni a Leo Rey. Me refiero a Ronnie Coleman. ¿Ustedes conocen a Ronnie Coleman? Ronnie Coleman. Me suena a Ronnie Coleman. No, Ronnie Coleman. Yo conocí a Gary Coleman. ¿Quién es? Un actor. ¿O no? Ah, no sé. Gary Coleman. Un actor. No me suena. No, pero Ronnie Coleman está de cumpleaños. Amigos, prepárense un poco antes de... Está de cumpleaños el día de hoy. ¿Quién es Ronnie Coleman? Físico-culturista. El físico-culturista más famoso de la historia. Más que un Arnold Schwarzenegger. Más que... ¿Cómo se llama? Más que un Charles Atlas. Más que un Charles... Mucho más. Más que un Lou Ferrigno. Lou Ferrigno. Eso del hombre increíble. Famosísimo en todo el mundo. Más que Cocito Posadas. ¿Posadas de Chile? Más que todo ello. ¿Conoces a Cocito Posadas? Sí. ¿Quién es Cocito Posadas? Es un... Tanto... Tanto entusiasmo. ¿El rey? Don José. Es un culturista que entrena aquí en Chile. Y... Y ha logrado un gran desarrollo físico. Cocito Posadas. José Miguel Posadas en Instagram. ¿Tú lo sigues? Sí. Volvemos a... ¿Tú Gabriel está en conocimiento de esto? No. La actitud es de este jaque. Me estoy desayunando con la noticia. Sí. Pues José Miguel Posadas. Bueno. Pero vamos con Gary Coleman. No. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman. En la competencia del físico-culturismo hay un campeonato que es lo más importante. Es como si un futbolista se preparara todo el año pero para jugar un puro partido. Que es el Mister Olimpia. Y este... Perfecto. Y este señor... Alberto Seneguer lo ganó como en seis ocasiones. Claro. Sí. Ronnie Coleman. Ferriñón 2. No encontró nada mejor que ganarlo ocho veces seguido. Transformándose en el más grande del elector. El King. El King. Se la apoda el King. Pero... Disculpa. No, por falta del respeto. Pero el hombre no recurrió a las inyecciones, a la maula, a la trampa, digamos. No podría decir nada. No podría decir nada. No podría ni afirmarlo ni nada. Pero ahora ha sido un ciclo suavecito. Un ciclo chico. Un ciclo chico. Yo creo que sí, porque si no hubiese estado en desventaja. ¿Por qué? Respecto porque a ese nivel todos tienen que tener algo. No pondría las manos a fuego con nadie. Pero el mérito que tenía... Y por José Miguel Posada. Tú sabes que lo escucha este programa. Y si no lo escucha, vamos a llevarle un fragmento. No estoy al tanto tampoco. Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Bueno, este señor Coleman. Campeón. Estoy como reculando inmediato. No nos consta. Es que Coleman está lejos. No nos consta. Pero sí sabemos que en el mundo del deporte y en el fisiculturismo existen muchos dopajes. Bueno, como en todos los deportes. Pero no nos consta nada. Yo creo que en todos. La virtud que tenía este señor Coleman es que no acudía a los grandes gimnasios de cadenas de mall. Sino que entrenaban en un gimnasio fierrero de barrio. El gimnasio fierrero porque... A puro fierro. Sin aire acondicionado. Más encima en Los Ángeles. Donde alcanzaba el verano 42, 43 grados de temperatura. Y adentro entrenaban puro fierro. Ah, puro fierro. Una mancuena. Claro. Lograba levantar... Logró levantar 350 kilos en sentadillas. ¿Tanto? ¿Cómo te quedó el ojo? 350 kilos es como un auto. Claro. ¿Y por qué traía este tema? Porque hay un... Un Mazda 6. Se echaba al hombro para entrenar. Hay un reportaje. Dos dos que a morning. Hay un reportaje de él en Netflix. Por si lo quieren ver los amigos que están en casa. En esta cuarentena que cada vez más extensa en cuanto a comunas. Que se llama The King. Ronnie Coleman. En Netflix. Ahí le tienen una explicación mucho mejor que la que acabo de dar yo. Yo también quiero recomendar en YouTube las actuaciones de Jennifer López y de Shakira en el último Super Bowl. Este verano. Este verano. En enero creo que fue. Enero 2020. Una oda. La actuación de ambas. Una oda, fíjate, a la vida sana. Porque muestran un cuerpo, un estado físico espectacular. Espectacular. Bailando y cantando a la vez. Bailando y cantando a la vez. Muy difícil. Tanto Shakira como Jennifer López. Así que yo recomiendo para los amantes de la vida sana. Los amantes de la música. Y para los que quieran verlo. Aunque no sean amantes de nada. Está en YouTube. Yo lo vi en YouTube hoy día. Incluso ahí me metí a ver otros Super Bowl. Y me fui más para atrás. Está también el Super Bowl de la... ¿Cómo se llama esta morena? Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé está. Y así tú vas más para atrás. Hasta Michael Jackson está... En su momento también. Claro, en este año fue el Super Bowl latino. Por eso fue Jennifer López y Shakira. Sí. De repente se asoma a J. Balvin también. Se asoma a Bad Bunny. Se asoma a Bad Bunny, sí. Se asoma. Ah, bien variado, bien variado. Se asoma. Cantaron en español ellos. Yo no me quiero quedar atrás y también quiero dar mi recomendación. En Netflix, para los amantes de la naturaleza, de los paisajes, mejor dicho. Hay una serie muy divertida, muy entretenida. Que se llama You vs. Will. ¿Ya? Es... ¿Está en español o en inglés? No está en español. El nombre en inglés. Pero es entretenida porque es interactiva. Se trata de una persona que se interna, por ejemplo, en la selva, en la jungla. ¿Interactiva? Sí, interactiva. ¿Como Dora el Explorador? Muy parecido, fíjate. Muy parecido. ¿Por qué? Tiene que completar una misión. Por ejemplo, no quiero hacer spoiler, pero no sé. Imagínate llevar medicamentos desde un sector a otro. Y atravesar todo el Amazonas, por ejemplo. Entonces, te va preguntando cosas a medida que se va desarrollando la historia. Y la primera vez, por ejemplo, llevaré resortera o cuerda. Tú decides. Y aparece en la pantalla las opciones. Entonces, por cada opción que tú tomes, toma la resortera y se va con ella. Y luego, me voy por el río o por las ramas. Y tú decides. Entonces, te sientes también responsable un poco de las decisiones que vaya tomando él. Nunca había visto algo así interactivo. Así que también se los recomiendo. You vs. Will. Con Bear Grylls. Ah, el del Discovery Channel. El mismo. Yo quiero quitar una recomendación. Quiero quitar la recomendación del Super Bowl. Oh, me parece. Estaba buscando ya. No quería decirlo, pero me parece. No, mira, lo vi y no me llamó mayormente la atención. Lo dije por decir algo. La verdad. Y quiero ser honesto con uno mismo. O sea, a mí no me gustó. No puedo estar recomendando algo que no vi. O sea, no lo vi. Pero ¿cómo? Mentí de nuevo. No lo vi. No es que no me haya gustado. No lo vi. Vi en la noticia que el Super Bowl había sido este año latín. Y que había estado Jennifer Love. Y que se veían muy bien ambas. Con Shakira. O sea, puede que esto no esté en YouTube. Debe estar. Pero yo no lo he visto. Oye. No quiero recomendar algo que no he visto. ¿Les puedo decir algo? Quiero quitar una recomendación. No me copia. Pensé así. Ronnie Coleman no es tan bueno el documental. Porque es para la gente que entrena y que es muy fanática. Porque una persona que no entrena, ¿qué le importa? El Mr. Olimpia. Perfecto. Le quitan la recomendación. Quito la recomendación. Yo quiero mantener la mía. No lo vi. No lo viste tampoco. Hay que ser honestos con nuestros amigos auditores. En un momento, esto lo hacemos para nosotros tres conversar. Pero de a poquitito nos fuimos dando cuenta que más personas nos escuchaban. Entonces hay que ser bien honestos. De repente uno decir, no tengo recomendación. Como que ser más transparente. Sí. Por ejemplo, yo sé que no tenías idea del que trajiste el cantante. No sabías quién era. Stevie Wonder. Sí, Stevie Wonder. Unos más grandes de la música y no sabías. Sí. Ahora el próximo día. Mira, no sé quién es esta persona. Me salió en Google que está de cumpleaños. ¿Quién es? Me sonó el nombre. Entre todos te ayudamos. Me sonó el nombre y dije, lo voy a traer. Pero no. Un poquito más de humildad. No tuvo la repercusión. Un poquito más de humildad. Un poquito más de humildad. No sé, me pueden ayudar. De repente es bueno pedir ayuda. Pide ayuda. Pide ayuda. Si uno no se las sabe todas. Si uno nunca se las sabe todas. Me pueden ayudar. Y entre todos aquí amamos algo. Mire, tu hermano, la misma edad es tan maduro. Tan maduro. O falso. Gabriel, ¿qué me dices? No, maduro. Maduro. O falso. Oye, a raíz de toda la revuelta que ha ocurrido por... Desde la salida de la cárcel de este rapero, 69. Hoy salió el que sea uno de los raperos más grandes de la historia de Estados Unidos. Snoop Dogg. Snoop. Sí, un clásico. Y dijo... Dejen de darle pantalla a esa rata. ¿Por Tecachi? Por Tecachi. Pero nos dijo a nosotros. Nos dijo a nosotros un poco también. O a mí. Que fue el que traje este tema ayer. Dejen de darle pantalla a esa rata. Tiradera. Tiradera. A lo que Sixteen A respondió... Yo hubiese dicho lo mismo que él porque debe ser... Deben enojarte que salga una rata de la cárcel y haga más dinero que tú. ¡Oh! Oh, y estos compiten por quien tiene más billetes. Sí. ¿Quién hace más billetes? Sí. ¡Oh! Compartir por sobrecompetir. Sí. Eso le debía haber dicho. Eso le debía haber dicho. Mire, señor, usted me está tratando de rata, pero yo le digo que aquí no vengo a competir. Yo vengo a compartir. Sí. Y siempre con una sonrisa. Como la primera historia y ahí le cuentan lo del toro... Lo del toro mecánico. Lo del toro mecánico. Hoy nos dejará otro gran fisiculturista. El toro lo arede. El toro lo arede. El toro lo arede. Va a vieja escuela. José Miguel Posato es un... De las nuevas generaciones de fisiculturista. Pero no olvidar al toro lo arede. El toro lo arede. Que nosotros lo invitamos a un programa que teníamos antes de este. Sí, no se pudo concretar. Pero pudimos conversar. Sí, pudimos conversar. No sé si somos amigos, pero pudimos conversar. Y este último tiempo estuvo bien delicado de salud. Así que le mandamos mucha fuerza y que se recupere. El mejor o el más grande culturista de la historia de Chile. También hay mujeres que practican el levantamiento de pesas. Conocí la historia de Amal Haddad. Amal Haddad, no. ¿Le suenan? No está en mis libros. ¿No la conozco? No, no la conozco. No está en nuestros libros. Yo creo que nuestras amigas auditores tampoco están mucho en nuestros libros. Ella nació en Emiratos Árabes. ¿Qué de eso está en sus libros? Repitiendo algo que escuchan. Puede que estén o lo han leído. ¿Cómo dice dicho qué? Dice, no, ni en las cómicas. Dicho antiguo. Ni en las cómicas. Ni en las cómicas. Es cuando alguien no figura en ningún lado, no está en ninguna parte, no se sabe. Ni en las cómicas. Como un viejito que conocí yo que dijo, no, era más famoso que Cantinflas. Y en la actualidad sería nada. ¿Me lo dijo en la actualidad? Me lo dijo en enero 2020. Enero 2020, un caballero ya de más de 85 años. Hay que ponerle la baila a los viejitos. Hay que ponerle la baila a los viejitos. ¿Saben mucho? Sí, sí. Mucho, mucho. Bueno, Ama, como la vamos a llamar ahora. O sea, ¿cómo se llama? Ama tenía sobrepeso y no tenía condición física. Y estaba muy descontenta ella con su condición. Y un día dijo, puedes hacer algo mejor que esto. Simplemente haz algo. Sal a caminar. ¿Eso lo dijo a dónde? Se lo dijo a sí misma. Se lo dijo a sí misma. Frente al espejo. Sí, frente al espejo seguramente una mañana. Lo más probable. Y... Ama al Haddad. ¿De dónde es ella? Es de Emiratos Saráez. Emiratos Saráez. Perfecto. Y simplemente salió a caminar. Salió a caminar. Te encargo las pocas libertades que tienen las mujeres por allá. Sí, por lo mismo también. No podía, me imagino, ir a los gimnasios. Salía a caminar y volvía. Luego dijo, ¿por qué no hago algo más? Caminaba, trotaba un poquito y volvía. Y así todos los días un poquito más. Y bueno, se entusiasmó con esto del deporte. Y de repente, la Federación Internacional de Alterofilia, que regula el levantamiento de pesas, permitió a las mujeres musulmanas participar en el deporte. ¿Conoce la alterofilia? Levantamiento de pesas. Levantamiento de pesas. Sí. Alterofilia. Ah, yo pensé que era como una enfermedad. No está en mil libros. Yo pensé que no están. Ni en las cómicas. Pensé que era una enfermedad. ¿Tiene nombre de enfermedad? No, tiene alterofilia. No, lo encerraron. Está con la alterofilia. Le encontraron a la alterofilia. No, le llegó la alterofilia. Anda alterado. Tiene alterofilia. No, tiene alterofilia. Sufre de alterofilia. Se tienen encerrado. Muchos años ya. Le detectaron a alterofilia. Dio positivo de alterofilia. En alterofilia, bueno, que a uno de los suyos. Se entusiasmó con el tema. Empezó a entrenar. Dijo, no, quiero competir, quiero competir. Se entusiasmó. Claro. Y empezó a competir, efectivamente. En Europa. Ama al Haddad. Y en América. Ser mujer no significa que no pueda ser fuerte como un varón. O hasta más. Ese era su declaro en una entrevista. Que quedó para él. Que esto no lo haya escuchado el Toro Lovarede, ¿eh? Porque el hombre era picota. Si lo escucha José Miguel Posada, la invita a entrenar. Me ha relajado. La invita a entrenar. La invita a entrenar. Y clasificó a los Juegos Olímpicos de Río. ¡Viento! Ah, pero esto es hace poco. O unos Juegos Pasados. No, hace poco, sí. Mira, ella nació en el 89. Ah, esto es reciente. Claro. La clasificó por los Emiratos Árabes. ¿Y tan recientes pudieron participar en los Emiratos Árabes? Sí. Sí, los regímenes musulmanes son así. No sabía esto ya. Fue, la gracia era participar. Ya con los años se buscará una medalla, que sería algo más histórico. Pero clasificó. Ya participó. Ya participó. Ya participó. Un Juego Olímpico. Así que dejó como legado esta exitosa levantadora de pesas, que cuando te propongas algo, hazlo y consíguelo. Bien. Un aplauso para Ama Al-Haddad y para el completísimo informe que nos trajo José. Y un buh para Gabriel cuando le dijo, ¡Hallido a un Juego Olímpico! No es la manera. Encuentro yo, Gabriel. Te lo digo con todo cariño. No, si eso nunca pasó. Eres un diablo, vas a cortar esta parte. Incluso vas a cortar esta parte, que estoy hablando de cortar esta parte. Eres un diablo. ¡Uy, la risa! De duende malo. Tengo la tijera aquí, mira cómo lo corté. ¡No, no, 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 no! Estamos, pececitos. Estamos en la hora. Y qué vamos a hacer nosotros, estamos con cero COVID nosotros, estamos cero COVID. Estamos cero COVID. ¿Será necesario comprar los test? No. No se pueden adquirir tampoco. No, y tema delicado porque se acabaron, no han visto las noticias. Sí, sí, es verdad. Yo algo leí al pasado, que solamente que ocupen los test los que tienen dudas, no por precaución. Claro. No por precaución. Y quizás con el tiempo puedan empezar a fallar las camas, ni no lo permita, los ventiladores. O quizás se viene pesado, tal vez. Sí. Yo vi que está hoy un porcentaje alto. Lamentablemente siempre el sector norte está un poco más olvidado de Santiago. Justo Santiago. Y claro, hay un puro hospital para todas las comunas de la zona norte de Santiago. Así que... Y ni hablar de regiones. Ojalá no lo estén pasando mal. Yo quiero saludar a Lota, donde me contaron que la próxima semana parece que entran en cuarentena. Ah, o sea, cuarentena en Lota. Sí, cuarentena en Lota. Quiero saludar también a Valdivia, donde nos escuchan harto en Valdivia y donde se produjo una muy buena noticia. ¿Se acuerdan que hace un par de años salieron unas imágenes, unas fotos de los cines de cuello negro en Valdivia, en un río que se estaban muriendo? La vida. Ah, sí. Estaban unos cines flacos. El cines siempre, de cuello negro sobre todo, es la imagen de lo altivo y de bonito, así como un cines. De hecho, el cuento del patito feo que se vuelve cines. Ya, estos cines estaban ahí con el plumaje, medio manchados y flacos, 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 flacos. Y quedaban 500 especímenes. Esto fue el 2004. Producto de la acción del hombre. Producto de la acción del hombre. Es que, es más que eso. Tú sabes que la naturaleza está todo de la mano, va ligado. Alguien se le ocurrió empezar a podar, a sacar del río, de ahí en Valdivia, un alga para limpiar. Pero, lástima, poca fortuna, pocas luces. Esa alga es la que se alimentaban los cines. Entonces, los cines le sacaste la comida. Los cines son nervivos, pero se comían esa alga. Nunca cachó. Nunca cacharon. La cosa es que se empezaron a morir, a morir, a morir. Se dieron cuenta de eso y, bueno, la buena noticia que viene ahora. En el censo que hicieron en abril, contabilizaron 20.000 cisnes de cuello negro. Con el plumaje maravilloso. Con el cuello largo, altivo, como siempre lo fue. Qué buena noticia. De 500 cisnes que se estaban muriendo aquí en Valdivia, ahora son 20.000. Mira, qué buena noticia. Buena noticia. Un aplauso para los cisnes. Un saludo a Valdivia. Quise terminar con una bonita noticia. Bonita noticia. Yo el otro día, los quiero dejar pensando solo con esto y nos vamos. Estaba pensando, si no estuviera mal el ser humano en la Tierra, ¿qué animal predominaría? ¿Qué animal predominaría? No se dice así. Tú llegaste bebido hoy. ¿Qué animal? Todas las historias. Anda con la pipa. Te llevo con la pipa, señor. Todas las historias. Trabadas. Esa era la palabra. Trabadas. ¿Nos quieres dejar con una reflexión? ¿Esto para pensar para mañana? Para pensar. Ah, reflexión final, perdón. Ya. Si se extinguiera el hombre de la Tierra, ¿qué animal predominaría en la Tierra? Lo dejo abierta la duda. Está bebido. Llegó bebido. Por eso tan colorado. Llegó maquillado. Llegó maquillado. ¿Qué animal predominaría la Tierra? Amigos, nos volvamos a encontrar. Nos volvamos a encontrar mañana. Una rutina. ¿Alguna por acá? Nos volvamos a encontrar mañana. En otro encuentro amistoso, familiar. Viviendo, pasando esta cuarentena. Junto a estos cabros encantadores. Que son... ¿Quién? No veo. Aquí en el acuario con los pececidos. Y nos vamos cantando. Y nos vamos cantando. Vacaciones en Wuhan. Vacaciones en Wuhan. Buenas noches. Muchas gracias. Chau, chau. Siempre atento a una oportunidad para que la vida te sorprenda. Aprovecha lo que venga, aunque el mundo no comprenda a tu loco corazón. Porque se viene, se viene lo mejor. Va a tu bolsillo tan ajustado. Viene en vuelo rebajado a un destino inesperado. Vámonos. 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 ¡Suscríbete al canal!